Esta semana Vocero Municipal estuvo en el distrito de Chiara, localidad ubicada al sur de Ayacucho. Este distrito se caracteriza por ser una zona netamente productora y ganadera. Música Es casi habitual observar que, al borde de los terrenos de cultivo, los comuneros preparan los alimentos para reponer las energías gastadas en la actividad agrícola. Música Chiara es uno de los 15 distritos de la provincia de Huamanga, y uno de los distritos más antiguos de la región de Ayacucho, porque su creación data de épocas independentistas, cuando todavía Huamanga estuvo dividida en intendencias y partidos. Música Es un distrito donde se vienen realizando obras importantes por gestión de la Municipalidad Distrital de Chiara. Música El paisaje de las zonas rurales tiene mucha similitud, puesto que se observa a campesinos trabajando en la mejora de sus respectivos cultivos. Música Es importante señalar que en la década de los 70 y 80 se incorporó la raza Bronx-Wiss como un proyecto de mejora del ganado. Producto de esta incorporación, esta zona actualmente es ganadera, productor de leche y queso. Música El paisaje de Chiara es impresionante, la cantidad de sus lagunas, parajes para el turismo de aventura, especie de aves como el parihuana y otros. Música Microcuencas que dan origen a importantes ríos como el Huatatas para la parte norte y el Mayobamba para el lado sur. Música Música Música